Bueno gente de youtube aquí está Yajat en un nuevo video para el canal, bueno lo raza, hoy estamos en la review más esperada, bueno no más esperada que diría yo, pero sí una de las que más que te dirán en su tiempo, que sería la review del gran, no esperamos, del gran como le podrían llamar a algunos el servidor de lag más grande, otros el servidor más legendario, otros las competencias de youtube es más rápidas que hay, pero bueno estamos en el servidor de latin play, como verán, es bueno, un trader es muy hermoso, me encantó, de la última vez que vine, a tenerlo así, actualiza bastante, entonces queda mejorado, y obviamente no lo ven más fluido como yo, pero pues va bien, bueno este servidor más se destaca por sus modalidades de SkyWars, aproximadamente hay 571 conectados, pero en survival 1.15D es tener la última versión, ok me interesa crack, pero no voy a entrar, pero no voy a entrar, no voy a entrar porque 40 personas, bueno es bastante raro que están ahí, pero no voy a entrar, pero hay un motivo de que soy en la 1.8 y me va más fluido a saber si, pero si en la 1.15D es el tema de SkyWars, esas modalidades son las que más se destacan, que hay capacidad para 200 personas, pero que no hay nadie, cuando no se mantiene a ser esa modalidad, este es creativo, creativo, bueno, no entiendo porque 33, pero me parece bien que haya buen apoyo, creativo, tal vez hay personas que están ahí, construyendo administradores o builders, escribiendo las cosas que van a hacer, SkyWars 55, me interesa, me interesa y se ve bastante bien, para que haya bastante gente, este es un survival 1.8, a 1.15, debería de ser solo 1.8, porque 1.15 ya está allá, así de una vez, el murder mystery muy pronto, ay verga wey, ahora lo, yo lo juego, no, lo juego con unas ganas, capacidad de prueba, 1.000 personas, hay 128 apenas en el lobby, miren, este tiene Canoc, FFA, más o menos, sé de lo que se trata, más o menos, arena PvP, me sorprende, hay 87 practicando su PvP, su jitter, clicka, 20 cps, bien perdones, y versión 1.74, porque decía Edwards, estos también, es del Edwards y el SkyWars, son los dos que más me representan, porque son súper rápidos, te lo aseguro, tú ves una partida en SkyWars, aproximadamente una partida puede durar media hora, pero, digo en SkyWars y en Edwards, aproximadamente en estos, pueden durar como 10 minutos, en SkyWars dura como 2 minutos, 3, por ahí, la más rápida que he visto, que he jugado, ¿no? ¿en qué, en qué PvP? pues, muy, muy bien, ok, pues no, no me llamó mucho la atención, Latina HCF, UHCF, uh, me interesa, ok, les falto aquí el Hardcore Faction, que es muy, muy bueno, diría yo, vamos a ver, el nuevo, probando, lo que es, esa modalidad es, pues, el creativo está bien, ¿sí? o sea, lo mismo que un creativo, casi normal y común, el SkyWars nunca, bueno, me dice que entra partida de la nueva versión 1.15.2, tengo la 1.8, así que no puedo, el Survival, pues, diría que es como todo, ¿no? Modern Mystery, próximamente, pues, Survival, pues, es igual que todo, el Kano Pack, eh, literalmente, no sé muchas veces de qué se trata, ¿qué? ¿qué es? ¡Ah! De esto se trata. ¡Ah! Ya entendí, ya entendí, entonces, sí, 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 la he jugado, a ver, la virga, sí, la he jugado. ¡Ah, sí, mamó el crack! ¡Ah! La verga, me he salvado de unas, no les aseguro, gente, me he salvado de unas, no seas mamón! Bueno, esto de aquí, nos vamos al lobby. ¡Ay, perdón! Bueno, eso, bien, perdón, como hicieron, la verdad, eso sirve bastante para la hora de, si tú sabes, estrategia y, sobre, supervivencia con jugadores, te sirve bastante más para practicarlo, es decir, irte a un Skyward, de Arena PvP, pues, ya todos sabemos lo que es, o sea, más combatientes, aunque muchas veces, dependiendo del plugin en una Arena PvP, depende, o sea, tú puedes aprovechar bugs, o, pues, SPS, no sé cómo le dirán, pero sé que, dependiendo del servidor de la actualización del plugin, va a ir bien, pero, pues, como veo, va súper bien, o sea, me va súper fluido, diría yo, no veo ningún lagazo, o, que yo sepa, no vamos a ver un Skyward, que yo sepa, no, no tiene lágrima, o, bueno, eso que yo sepa, no sé, aquí, en, perdón, no está mi amigo, mi amigo no está, no, mi moderador, mi policía amigo, no está, vamos a jugar, por qué tengo chasers, no sé, por qué me encanta, me encanta, me encanta, gente, me encanta, igual que ese servidor, que vamos, que nos va a encantar a todos, ya que, ese es lo bueno, que estas cifritas, miren la distancia, distancia de dos bloques, distancia de dos bloques, esto es lo que me da, tiene una hacha, mira, ese cabrón, ese cabrón, que está por allá, ya se la hizo, son muy lentos, son muy lentos en eso, vamos a gastar, mostrar las bolitas, en estas personas, eh, ya, bueno, se mató solo, se mató solo el mal, eh, puñazo, bájate, ajá, cabrón, dije que bajes, no, verga, 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 si bien, esto es a lo que me refiero, son súper rápidos las personas, eso sí, algunas veces sí me encuentro a algunos hackers, eso sí les puedo decir, verga, bueno, eso de otro lado, ¿no? pues, como ven, gente, o sea, el Skyward es súper fluido, yo digo que este es uno de los servidores, aunque no entiendo por qué algunos se quejan por el lado, eso sí, yo no sé, pero sí sé que cuando hay eventos, por ejemplo, de los youtubers, eh, bueno, cuando hay eventos de youtubers, diría, que son la cosa más rápida que existen, los he visto, cabrón, los he visto, esos cabrones en este servidor son súper rápidos, o sea, yo diría, wey, son súper puestos, o sea, hasta me lo ha dado cuenta del policía, mi amigo Edison, que es bien perrón, bien easy peasy, que, uff, y eso que hemos jugado, nos tocamos unas risas y eso, pero es muy bueno, el servidor sí lo recomiendo, la verdad, para que la gente venga y juegue, así que se los dejaré en la descripción, en perrones, ugu ugu, así que gente, recuerden darle like, suscribirse, apoyarme en mi canal, recuerden que ya estamos cerca de los 1.100 suscriptores, a los 1.200 voy a sortear una cosa muy especial, no la iré todavía, pero si me siguen en Instagram, pues también ahí sí se enterarán de algunas cosas, que no muchas veces les termino diciendo, eso sí, así que, gente, por favor, vengan a este servidor, es la verga, miren, me va a meter a otra partida, no sé, porque soy masoquista, pero me encanta, o sea, con shaders, me da fluido, ¿qué es esta verga? o sea, con shaders sí me da súper fluido, el servidor sí es la mera verga, tiene de todo, bueno, le falta, eso sí, capa de la bestia, y algunas modalidades, pero pues, para como va, va súper bien, diría yo, eso sí, va súper súper bien, vega, vega, corre, 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 te van a violar, te van a violar, eso sí, eso sí, te van a violar, te van a violar, no, 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 y eso, porque estoy perteniente, que estoy subiendo un vídeo y me ha fluido, estoy en ese momento subiendo un vídeo, haciendo de todo y me ha fluido, sin lag, esto es algo glorioso diría yo por fin lo que he practicado durante mucho tiempo ah enserio Tim Tim cabrones, Tim Tim Jeppets, Tim Soy Max ah cabrón ah, puedo con uno, puedo con dos, puedo con dos, sí, puedo con dos, a la verga a la verga, de algo sirven, de algo sirven, quítese, quítese coñazo rápido, rápido, cabrón, que se viene o bueno, yo no sé excelente, la voy a ganar, es la primera vez que voy a ganar, no mames, en serio no mames, 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 se viene, escucho a alguien bueno, no escucho a nadie, instintos, 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 a la verga tan, 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 no, 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 no iba tan bien, iba tan bien la review, iba tan bien, iba tan bien por qué, por qué siempre me pasa esto a mí ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, gente, bueno Con esto, digo, y yo Voy diciendo que concluyo el video de hoy Dejándoles Esta bonita reseña Entren a este servidor, es la merda verga Si entran, recibirán un descuento De mi parte, en nada Porque estoy pobre, muy pobre Solo les digo que apoyen el servidor Es muy vergas, o sea, no mames De esa partida que me quedo bien A otras, estuvo súper bien Súper bien, la verdad Estuvo de la verga, así que, gente Vengan a este servidor, les aseguro Lo van a disfrutar, así como yo lo estoy Disfrutando ahorita, literalmente apenas Terminé este video, me van a echar unas más partiditas En el pinche SkyGord, porque está De la verga, ¿ok? Está de la verga, gente, de la verga Entonces, mi like se las Dejaré en la descripción Uh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!